Estamos con el curso de la estrés y la salud, que va a contar de 8 clases, 2 módulos, lo dividimos en 2 módulos, de 4 y 4, nos encontramos un jueves hasta ahora. Y la idea es compartir teoría, que va a haber teoría, lo que yo digo práctico-vivencial, vamos a tratar de charlar entre todas, de contar vivencias sobre el tema de estrés y lo que surja también. Y siempre en cada sesión o clase o encuentro, vamos a tener un espacio de relajación, que van a ser técnicas, que ustedes si quieren las anotan o se las voy a dar en el apunte. Entonces, yo lo que les voy a pedir es el compromiso de que de acá al jueves, vamos a tener siempre de jueves a jueves una especie de tarea a realizar, de hacer las relajaciones y después, cuando nos volvemos a encontrar, contamos qué pasó esta semana, qué diferencias hubo. Pero lo que sí nos vamos a hacer hoy como un pacto de compromiso, primero de asistir todos los jueves, para no perder clases y aparte para no perder el contacto entre nosotras. Y después, bueno, para mejorar la salud, yo les traje apuntes, vamos a dividir así cada sesión. Primero, bueno, hoy fue el tema de las inscripciones, pero no va a pasar siempre. Vamos a hacer la parte de teoría, la voy a leer, ir leyendo, ustedes van a tener el apunte. Y sobre esa parte, las preguntas vienen en la segunda etapa, que sería la parte vivencial, donde vamos a charlar cada uno de los que tenga ganas relacionado al tema. Y después hacemos un cierre con una relajación, más o menos hasta siempre ese diagrama en cada encuentro que tengamos.